Hola, yo soy Magritchin y ya estamos desde la Ciudad de México transmitiendo como cada sábado en punto de las 8 pm para darles los mensajes de Los Ángeles, de los Martes Ascendidos. También habrá Oráculo de Ángeles con Lucía y el Decreto de la Semana. Esperemos que nos vayan llegando más y recuerden que es importante que hagan su pregunta, sean abiertos, cuéntenos un poco acerca de la situación y qué pregunta les ayudaría a resolver su estado. Y si quieren que sea contestado por Oráculo de Ángeles, canalización o si quieren algún decreto que también se vale, hola Mónica, luego ya veo que van llegando, gracias por saludarnos y cuéntenos de dónde nos están escuchando. Y también les recordamos que tenemos dos grupos de Mensajes del Corazón, Oráculo de Ángeles que están vinculados a esta página. Estas transmisiones también las pasamos a YouTube, algunos quizás nada más la vean ya no en vivo. Si quieren participar en vivo es a las 8 de la noche vía Mensajes del Corazón, Facebook en vivo. A las 8 de la noche vía Ciudad de México. Y ahora también quizás se dieron cuenta de que ya estamos subiendo los videos, las canalizaciones de la semana y las meditaciones a podcast. Entonces ya solamente son los audios, si quieren suscribirse ahí están disponibles. Nada más búsquenme como Mayuritzi y ahí pueden escuchar las grabaciones de cada semana. Y bueno, esperamos a que se vayan conectando más. Y también les recuerdo que tenemos las pulseras que son otro medio de llegar a ustedes, que están cargadas con decretos y con fortaleza de mujeres empoderadas. Es una especie de amuletos para recordarles que solo el amor es real, como lo dicta el curso de milagros y como lo vamos aprendiendo a través de muchas canalizaciones y las vivencias que se van teniendo. Espero que todos estos mensajes les sirvan y que vayan poniéndolos en práctica, que para eso están cada semana. Recuerden en dónde están, hacia dónde van. Y eso es importante, tenerlos siempre en cuenta. Hacia dónde está su meta y qué es el siguiente paso que deben de dar. Si necesitan una guía ya hacia ello, pues pueden preguntárselo a Los Ángeles. Eso es importante, que sepan en dónde están, hacia dónde van y qué pregunta específica les ayudaría a dar ese paso. Siempre de acuerdo a su situación. Y ya veo que se van conectando más. Hola amigos, muy buenas noches. Continuando con la onda de la canalización de esta semana con el Arcángel Rafael, pues quise compartir con ustedes o traerles hoy un decreto hablando sobre la sanación. A ver, recuerden que el Arcángel Rafael es el Arcángel de la sanación. Que con su halo, con su rayo de luz verde, pues podemos entrar a transmutar todo lo que nosotros queremos transformar en nuestras vidas, que no esté en armonía. Y pedirle a él que nos sale entonces en cualquier ámbito, en cualquier sentido. Voy entonces de una para luego más bien entrar a explicarles de qué se trata el decreto. Dice así. Yo soy la perfección de mis cuerpos, físico, mental, emocional y etérico, en armonía con todos los seres. Así es, así es, así es ya. Recuerden que... Ya la explicación. Recuerden que nosotros somos como una triada entre cuerpo, alma y espíritu. Jesús, el maestro Jesús, hace poco nos hablaba de la importancia de sanar el cuerpo físico, pero ir más allá, sanar desde el ser. Por eso, aquí la importancia de lo que yo ya les había hablado, de estar siempre alegres, de estar siempre altos, de verbalizar lo bueno, lo bello y lo perfecto. Por eso, quiero hacer un énfasis en lo que es decretar. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, primero, nos ven por primera vez. Y segundo, por la importancia que tiene el decreto para lo que nosotros determinamos manifestar. Entonces, les recuerdo, decretar es determinar qué es lo que se hace desde esa triada, desde el ser superior, unido con nuestra alma y con nuestra personalidad. O lo que nosotros llamamos la voluntad, es ponerse, es poner uno mismo la solución de lo que se quiere que se mueva, desde el decreto, desde lo que se determina. Y recuerden que las personas empoderadas, las personas poderosas, somos las que determinamos qué es lo que va a suceder en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, en nuestras situaciones o en nuestras circunstancias. Hay algo bien importante, que lo decía nuestra compañera Antti en su canalización de esta semana, en la lectura de Orápolis. Una persona feliz no puede estar enferma. Una persona que está contenta consigo misma, una persona que es sana desde su interior, pues, obviamente lo va a reflejar en su cuerpo. El hecho de que nosotros estemos en paz con nosotros mismos, que nos reconozcamos una con Dios o uno con Dios, pues, obviamente, pues, todo se va a, digamos, a elevar. Desde nuestro pensamiento, desde nuestro sentimiento y desde la voluntad, que es lo más importante. El hecho de que nosotros determinemos en todo momento, con nuestra palabra, esa es la invitación, con nuestra palabra, es lo que realmente hace el decreto. Recuerden, entonces, siempre, siempre esta palabra, la determinación, que es lo que queremos manifestar. Hay algo muy importante también ya para cerrar, el aquí y el ahora, que formaría también parte del decreto, ¿sí? ¿Yo qué quiero manifestar aquí y ahora? La canalización del maestro, del, perdón, del Arcángel Rafael, con Mayorizzi esta semana, nos hablaba el Arcángel de que, de la importancia de estar en el aquí y en el ahora. Así, nosotros, no podemos estar pensando en el pasado y trayendo las cosas del pasado y volverlas a sentir o a resentir. Y la importancia es esa también. O sea, el vivir aquí y en el ahora nos permite manifestar siempre la mejor voluntad. Así, amigos, que esa es la invitación en el día de hoy. Y ahora, May, voy con la carta. Vamos con la carta, entonces, con el oráculo de ángeles. Hay muchas personas que ya están pendientes en este momento con el mensaje de los ángeles de esta semana. Hoy, el día de hoy, más bien, porque el de la semana ya nos lo dio, nuestra, la invitación es esa a que miren el video de ángeles con el oráculo de ángeles, que estuvo demasiado bueno. Bueno, voy a sacar entonces la carta. La carta es, abre tu corazón. ¡Ah, perfecto! Dice, permite que el amor crezca y florezca a tu alrededor. Has esperado esta experiencia emocional gratificante desde hace mucho tiempo y ya llegó el momento de vivirla. Toma decisiones escuchando a tu corazón y sigue los pasos hacia donde eres guiado. La alegría te conducirá a una vida vibrante y sana. Mire, especialísimo para el día de hoy. Quien se deja guiar por el corazón, encontrará siempre el camino perfecto para su mejor hacer y su mejor estar. Abriendo el libro, les he hablado, que es una confirmación o una ampliación del mensaje de la carta, dice, cuando sale esta carta, puedes esperar que los temas del corazón adquieran prioridad. Relaciones poderosas podrían desarrollarse con individuos que acabas de conocer. O las relaciones ya establecidas podrían pasar a un nivel más profundo. Qué rico que este nivel más profundo se diera también con nosotros mismos, que es de donde todo parte. Hay una frase muy poderosa que es, lo que hay en tu corazón es lo que sale de tu boca. Así lo que hay en tu cuerpo, la armonía que tienes en tu interior es lo que vas a manifestar. A nivel físico, y bueno, ya lo dije, a nivel mental, emocional, físico, etérico. En el tarot antiguo, esta carta era conocida como el triunfo. Si necesitas tomar una decisión importante, es crucial que analices todos los aspectos involucrados con mucho cuidado. Esta carta tiene que mirar con profundidad tus emociones en busca de respuestas. Esto también lo dijo el arcángel Rafael, en la canalización de imagen. El hecho de que nosotros estemos enfermos, muchas veces quiere decir que no hemos resuelto cosas del pasado. Entonces, por eso es importante el aquí y el ahora. ¿Para qué traer cosas del pasado? El pasado ya. Entonces, todos son experiencias. Y esas experiencias lo que te permiten es tracete decir lo que quieras. Debes estar convencido con todo el corazón de las acciones que realices. Así que, amigos, que la importancia de la gestión de las emociones y de los pensamientos debe siempre conducirnos al estar más alto. A la alegría, a la felicidad y a la armonía con todo y con todos. Siempre partiendo de los otros. Muchas gracias. Y este fue el decreto de la semana y el oráculo también. Y nos pasaron los saludos a nuestro staff que le agradecemos, que siempre está muy al pendiente. Nos ayuda con todos los mensajes, los saludos. Y aquí estamos. Agradecemos a Lula Landa, que está con nosotros. Fátima Solís, que ya también nos ha acompañado otras veces. Por lo menos en el grupo de Mensajes del Corazón. Cecilia Pereira, muchas gracias. Luis Fernando Garcés, que nunca falto. Tony Montiel, esa que ya nos había dicho. Kevin RG, mucho gusto. Y Rocio Vargas Díaz, muchas gracias por acompañarnos. Y veo que ya están pasando las preguntas. Entonces, primero yo creo que les pasamos la canalización de los maestros ascendidos. Y ya después vamos respondiendo sus preguntas. Espero que ya vayan aprendiendo a poner sus preguntas. Darnos un poco la situación en la que están. Y qué pregunta les ayudaría a dar un paso adelante. No las hagan ambiguas de quién es el ángel que me acompaña y cuál es el mensaje que tiene. Sino algo más abierto. Atrévanse a ver hacia ustedes mismos y ver qué es lo que requieren. De qué. Vamos con la canalización del mensaje de... Esta semana que será de Arcángel Miguel. Dice... Dice, veo que hay muchos miedos que soltar. O sea, no tienen por qué dudar de que los pueden soltar. Dice, ya cuando... Ya cuando se dan cuenta de que existen, pueden comenzar a liberarlos. Ese es el primer paso. Por eso siempre se les pide que aprendan a verse hacia sí mismos. Porque no pueden soltar algo que ni siquiera se dan cuenta que existen ustedes. Es cuestión de ser inocente y de ser fieles con ustedes mismos. Sean abiertos y vayan manifestando todo lo que requieren para ustedes mismos. Es el momento en que cada uno suelte. Cada uno encontrará la manera de hacer. O sea, para algunos será a través de la oración, a través de una sanación energética, a través de un procedimiento. Pero lo importante es que comiencen a hacer y comiencen a liberar. Dice, yo soy la fortaleza y yo soy la voluntad. Así que no duden en pedir ayuda, en pedir la guía, en pedir el apoyo. Pero sobre todo pongan su parte. Necesitan ser fieles a ustedes mismos. Esa es la palabra importante. Porque qué tanto has dejado de creer en ti o de... Has dejado de hacer ciertas cosas porque... No crees que vayan con las demás personas. O no crees que... Se complementen. O no son bien vistos por otras personas. Se comienza a ver qué es lo que requieres tú en este camino, en este punto. Y ve haciendo hacia adelante. Es momento de que cada uno suelte las inercias de su vida o de sus vidas. Porque no solamente en una vida haces como este plan de vida, sino lo vas sumando. O sea, que es como un cúmulo de conocimientos. Pero no solamente de conocimientos, sino de ideas que vas cargando. Por eso muchos van muy ligados a ciertas ideas y rechazan muchas otras. Porque su alma se va quedando con esa idea de las cosas. Y algunos aceptan o algunos deciden cambiarla. Así que ve en qué momento estás, qué es lo que rechazas y qué es lo que aceptas. Y si es momento de cambiar los paradigmas, o te vas a quedar encerrado en donde estás. Este es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que les sirva y que les haga pensar acerca de qué es lo que deben de soltar, qué hay que cambiar y hacia dónde hay que ir. Y ahora sí vamos a empezar con las preguntas de las personas que ya están comenzando a participar. La primera es de Isebel Sierra. Nos dice, ¿qué tiene contra mí mi jefe? Lo que dice Arcángel Miguel es que todo comienza desde ti. Que no lo valides, como que tiene algo en contra tuya. Entonces siempre hay un plan. Las personas deciden estar en un lugar con ciertas situaciones y con ciertas personas por una razón. ¿Qué es lo que tienes que resolver ahí? ¿Qué es lo que aún te ata a esa situación? No lo tomes personal. Se suelta la idea de que algo te puede dañar. No eres susceptible. No eres algo que se pueda romper tan fácilmente. Eres muy fuerte y hazte consciente de ello. Se ve con esta idea y desde ahí ya no lo juzgues. Simplemente suelta esa idea y ves certera. Eso es importante, que te concibas inocente. Porque si desde otras vidas concediste que en esta vida lo ibas a encontrar para resolver otras cosas, otras diferencias, entonces resuélvela. Simplemente suelta esa idea de que algo tienes que diferir con él. Que algo comienza a romperse. Y nada más fluyas y sueltes esa idea. Que desde ahí todo parte. Se ve todo ataque como una petición de amor. Como lo dicta el curso de milagros. Quizás estés familiarizada con él. Este es el mensaje. Espero que te sirva y lo pongas en práctica. Y ahora Ruiz Uforre Ornelas nos dice Hola, ya decidí ayudar a Isisa y mi hermano. ¿Qué me recomienda mi ángel hacer para protegerme y que nos dé sabiduría para avanzar o solucionar la situación financiera? Bendiciones a todos. ¿Qué me recomienda mi ángel? Dice... Alcángel Uriel dice Sé que la abundancia siempre viene desde el sentirte acompañada. ¿Qué tanto ha rechazado la idea de que todo comienza a juntarse por una razón? Dice, las situaciones se van dando similares a tu alrededor porque hay algo que liberar, hay algo que resolver. Entonces, ¿qué partas desde esa idea? Dice que tú solamente te puedes hacer responsable de lo que tú puedes resolver desde ti. Lo que tú ya tengas resuelto lo puedes compartir. Lo que tú no tengas resuelto no hay manera que lo compartas. No puedes compartir algo que no hay. Entonces, tu solución financiera viene relacionada con la soledad. Así que es como un ciclo. Que comiences con esa parte y lo lleves a lo que requieres, a la abundancia y a sobre todo sentirse amada y acompañada. Desde ahí parte todo. De que lo demás se va conjuntando. Que la ayuda financiera llega a través de otros. Así que permitas que llegue. Dice, hay que hacer un equilibrio entre el dar y el recibir. Eso ha sido muy sonado también para mí. Es que siempre desde el amor hay que aprender a dar. Pero no solamente enfocarte en dar, sino también aprender a recibir. Es crear un equilibrio incluso con las manos derecha, izquierda. Todo va en equilibrio dentro del universo. Así que hay que utilizarlo así. Y dando pasos adelante. Dice, ay, yo hay que saber hacia ti misma. Ya sé qué puedes resolver. Y poco a poco las demás cosas se van a dar en el mundo. Es el mensaje para ti y yo creo que para muchos otros. Entonces, contándome. Así que vamos a seguir ahora con Mauricio Matiz Rueda. Que nos dice, en este momento estoy solo. No tengo pareja y me gustaría tener una guía de qué debo hacer para olvidar a esa persona que ya no está conmigo. Y si me pueden ayudar para que llegue alguien de muy buena energía a mi vida. Lo que dice Arcángel Chamuel es que siempre lo dice. La primera relación y la más importante siempre es contigo. Que tan bien te llevas contigo mismo. Que no veas hacia el pasado y no veas las culpas. Que no tienes por qué validar que hubo un daño o que hay posibilidad de rechazo. Que sueltes esas ideas y te enfoques en todo lo bueno. Que cuentes las bendiciones y veas hacia dónde quieres ir. Sé que ya tienes claro qué es lo que no quieres y un poco claro qué es lo que sí quieres. Así que te enfoques más en lo que sí quieres y dejes de estarle dando tantas vueltas desde acá y desde la idea de que puedes perder algo. Eso es importante. Así que parte de ahí dice que lo más importante es que comiences a creer en ti mismo. Que hay muchas cosas que tienes para dar. No solamente en relación a pareja, sino en relación a muchas otras cuestiones. Hay muchas personas que se te acercan para que les ayudes, para que les des consejos y las escuches. No sientas como que nada más te buscan para ellos, sino que hay algo en ti que les vibra que puedes ayudarles. Así que acéptalo como un don y parte desde ahí. Ahí está el mensaje de Arcángel Chamón. Y ahora seguimos con Rocío Vargas Díaz. Nos dice, yo quiero un consejo, una guía de los maestros para mi crecimiento económico y espiritual, para mi bien y saber el nombre del maestro o Arcángel que me guía. Dice, Arcángel Miguel está contigo. Dice acerca del crecimiento económico. Dice que tienes muchos proyectos que siempre viven en tu mente, pero que nunca los llevas a cabo. Dice que necesitas poner los pies en la tierra en cuestión de que necesitas materializar. Las ideas son importantes porque desde ahí nace como esa chispita. Pero necesitas arraigarte al mundo a pesar de que se te haga denso, de que no te guste tanto relacionarte con ciertas personas. Ábrete a nuevas posibilidades y desde ahí puedes comenzar a plantar tu semilla. Porque la semilla no va a germinar si no la pones en la tierra, si no pones tú misma los pies en la tierra. Necesitas arraigarte y desde ahí las cosas van a cambiar de rumbo. Que tienes ahorita buenas ideas y que son proyectos que pueden llegar a hacer, pero necesitas comenzar a dar pasos para que se logre. Y comenzar a confiar en ti misma sobre todo y a sentirte segura en el mundo. Dice que eso es importante. Por eso la columna es muy representativa, la espalda baja. Entonces, comienza a trabajar en ello y actúa sobre todo. Espero que te sirva, Lucío. Y espero que lo pongas en práctica. Y vamos a seguir con Elda Sosa que nos dice. Tengo bloqueos tanto en la laboral como en relaciones de pareja. ¿Qué puedo hacer para quitarme? Lo primero que me dicen es felicidad. Alcángel Miguel otra vez nos dice que todo parte de cómo te sientes tú misma. Has sentido que has perdido mucho, pero no lo veas como una pérdida. Velo como algo que quizá necesitabas para dar un paso adelante. Dice que muchas veces te vas atando a las cosas, a las situaciones. Y si no se van, tú no te atreverías a dar ese paso adelante. Así que estás en ese momento. Es como si estuvieras en un abismo y tuvieras que dar el paso. Dice, pero no te vas a caer realmente. Solamente es atreverte a avanzar. O sea, sí que atrévete a dar ese paso. Dice, porque necesitas moverte. Dice, tú sientes que has tocado suficientes puertas en lo laboral. Pero aún no has tocado lo que realmente te va a llevar a un crecimiento. Necesitas mostrar todo lo que tienes. O sea, a través del contacto con las personas. Que no te cierres y que te abras. Dice que no, porque ya te han diseñado en el pasado. O sea, tiene que continuar. Sino que es posible romper todas esas cosas. Que no lo veas como que algo te hicieron. Porque eso sería validarlo y aceptarlo para ti. Simplemente velo como algo que pasó. Y ve feliz. Dice que ante la felicidad no hay nada que te pueda tocar. Así que ve desde ahí y ve haciendo hacia adelante. Así. A ir feliz. Espero que te sirva. Y vamos con San Luis Hernández Montes. Nos dice, pregunta a nuestro hermano mayor Jesús. Deseo aplicar la técnica de derivación. Que me servirá para mi mayor beneficio. Y ser maestro Jesús. Que comienza a ver que todo está en ti. Dice, no tienes por qué dudar que las cosas van a llegar de cierta manera. O que necesitas de un procedimiento. Y se comienza a ver que todo lo que hay en ti. Y desde ahí, es decir, crees que necesitas hacer todo ese borrote. O sea, adelante. Pero siempre ponle el más alto propósito. Y no te pongas en como una parte débil. Si necesitas mostrar esa fortaleza que siempre has tenido. Pero a la que muchas veces has negado. Dice, es más importante que comiences a hacer desde tu corazón. Y no tanto los procedimientos que utilices para llegar a ello. Eso es lo que dice. Dice que valora todo lo que has hecho. Y que siempre te escucha. Así que confía en la guía. Confía en tu corazón. Y desde ahí ya. Este es el mensaje del maestro Jesús. Espero que te sirva. Y que deses el paso adelante. Vamos a seguir con... Maggie. Hola. Gracias por escucharnos. Que no nos falla. Cada semana está desde Fiscalía. Dice... Solo quiero saber si mi tío, quien hace poco trascendió, está bien o tiene un mensaje. Y dice... Está aún en su proceso. Dice que aún tiene muchas cosas que perdonarse y que soltar. No, pero me ayuda a pensar que hay quienes me quieren a pesar de todo lo que pasó. Si hay muchas cosas que soltar aún, no, pero voy avanzando en el camino. Eso es el mensaje de tu tío. Y la manera que le puedes ayudar es recordarlo con paz y recordarlo con felicidad. No lo recuerdes con culpas o con las cosas que no funcionaron. Simplemente dale lo mejor. Y de esa manera le ayudas a continuar su camino. A soltar el mundo y a soltar las culpas que de nada sirven. Simplemente atan. Pero que te sirva. Y ahora vamos con Cristian Pomiano Picón que nos dice... Hola, mi pregunta es en qué puedo trabajar. No encuentro mi vocación. ¿Qué dice? Arcángel Miguel. Es que necesitas ser valiente. Dice... Toda tu fortaleza no puedes estar escondido por tanto tiempo. Muchas cosas no funcionaron o no han sido como las expectativas que tenías de las cosas. Pero no crees que por algo se dieron así. Dice... Realmente comienza a valorarte y a verte con sinceridad. Dice... Eso es importante. Sé sincero contigo mismo. No es posible que no puedas encontrar qué es lo que más te gusta. Dice... Y hacia dónde debes de ir. Se deja de hacer las cosas que las personas simplemente esperan que tú hagas. O que esperan ciertas... Ciertas... Ciertas reacciones de ti mismo. O sea que... No... No te detengas... Por algo que... Algo que te están haciendo del corazón. No tienes por qué detenerlo por los dudas o por los juicios tuyos o de otros. Necesitas aprender a fluir y a confiar en ti mismo. Y a confiar en esa intuición. De que la sensibilidad no es una debilidad. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con Edito Rupo que nos dice... Quiero saber si puedo confiar en las dos personas. Uno es hombre y la otra es mujer. Estoy de cierta manera compartiendo mi trabajo. Lo que dice Arcángel Miguel es que no valides la posibilidad de un daño. O sea, cuando tú haces las cosas desde el corazón, todo lo demás fluye. O sea, no tienes por qué ponerle etiqueta o esperar una reacción, una expectativa de una persona. Dice, tú actúa desde tu ser, desde tu centro y desde ahí las cosas se van a dar. Y una persona llega a tu vida porque necesita estar ahí o porque vibras de la misma forma. Así que ve con sinceridad cómo estás tú y cómo son el tipo de personas que van a llegar a ti. Si tu vibración es hacia el sentirte como víctima, corta ese lazo. No tienes por qué darle tu energía a alguien que no la va a valorar. O a alguien que no corresponde darla. Y ve tú misma qué tipo de personas te rodean y qué es lo que necesitas para ti misma. Sí, honra tu sensibilidad. Eso es importancia. Y eso lo repiten muy seguido los ángeles. Es que siempre las personas tienden a hacer a un lado esa idea de que la sensibilidad es algo que tengan que hacerle caso. Si no, simplemente les gusta negarla y no los lleva a nada bueno. Así que el consejo es honrarla. Es el mensaje y espero que te sirva de guía para tomar esa decisión. Y ahora seguimos con Mónica Lobos que nos dice, quiero saber por mi parte económica, ¿qué dicen mis ángeles? Mónica, dice, ya tienes tiempo pensando en ese proyecto. ¿Por qué no has dado pasos adelante? Sé que podrías llegar a muchas personas y ayudar. No sé, tienes mucho para dar, pero tú misma te has detenido. Sé por qué te has retenido. Si no tienes por qué contraerte por miedo, porque piensas que las cosas no van a pasar. Se suelta esa idea de las cosas. Suelta la idea que tienes de ti misma y comienza a romper tu esquema. O sea, así vas a lograr mucho más cuando te des cuenta de que no eres solamente lo que piensas, sino que eres mucho más. Entonces, se valida desde el ser, expresa tu alma, expresa tu espíritu, y desde ahí las cosas van a avanzar. Eres manifestadora por naturaleza, así que, ¿por qué te estás negando los recursos? ¿Y por qué te estás negando estas puertas que ya están abiertas? O sea, atrévete a moverte y ve realmente hacia dónde eres requerida. O sea, no solamente vas a ser para ti, sino para muchos más. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora, un nuevo amanecer nos dice, necesito saber si Fabio Zarate se cura. Lo que dice Arcángel Miguel es que las cosas se van a dar como se requieren. Dice que no tienes por qué aferrarte a que las cosas sean de una manera. Dice, cada persona tiene un camino y cada persona decide si avanzar o no en el camino. Dice, no te preocupes por su decisión. Dice, tú pon todo lo que puedas de tu parte y apóyalo. Pon la mejor posibilidad de ti misma, pon la versión de ti misma que pueda ayudarle, que pueda hacer esa diferencia. Pero no intentes llevarlo hacia, no intentes forzar las cosas hacia una cosa. Si ha tomado su decisión, respétala y siempre confía en que va a ser hacia un bien mayor. Sé que tu tarea está en soltar las expectativas y desde ahí ya sé. Sé que necesitas ir feliz y simplemente soltar. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con Jack Pacheco Cano que nos dice. Lo que estoy trabajando con la llama violeta del Arcángel Satiel. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Voy a trabajar pronto en mi misión de vida? Muchas preguntas. Lo que nos dice Arcángel Satiel, que es realmente el que primero se presentó con Metatron. Sé que también puedes trabajar con él. Él te va a ayudar no solamente con la llama violeta, sino con su cubo de Metatron. Que te ayudará a lo que estás trabajando para transmutar. Lo que dice Arcángel Satiel es que ya has trabajado bastante lo de liberar las cosas que ya no requieres y comenzar a transportar. Así que comienza a utilizarlo para nuevas cosas. Sé que el trabajo, cuando es del corazón, siempre está bien. Pero comienza a abrir posibilidades. Dice, acerca de tu misión de vida. Es que siempre estás trabajando en mí. Dice, aunque algunas veces le des muchas vueltas y otras veces vayas directo. Dice, las cosas siempre se van sumando hacia lo que vienes a hacer aquí. Dice, las situaciones siempre te muestran lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir. Así que tú misma ya tienes claro hacia dónde estás haciendo. Así que comienzas a ver todo lo que puedes dar. Y desde ahí comienzas a hacerlo. Desde que ya vas viendo los atisbos de así ya dónde está tu misión de vida. Porque comienzas a hacer cosas donde las personas se lo comienzan a reconocer. Que pongas atención en ello y sigas por ese hilo de las cosas. Es el mensaje de Arcángel Satiel. Y ahora seguimos con Marisoto que nos dice. ¿Puedo ayudarme en cómo puedo saber cuáles son mis dones para ponerlos al servicio de las personas? Ok. Lo que dice la Virgen María. Dice, lo primero es reconocerte a ti misma. Ver todo el amor que tienes para dar. ¿Y qué es lo que te reconocen las demás personas? De manera natural. No porque le ofrezcas en busca de ayudar a sanar a otros. Sino porque te sale de manera natural. Desde ahí, obsérvate y haz. Dice que ese atisbo en ti siempre ha estado. Cuando esa sensación de maternidad y por la cual las personas siempre se te acercan, permanece. Así que no lo veas como casualidad. Sino velo como algo que reside en ti. Es lo más natural en ti. Y que las demás personas lo reconocen. Eso es parte de tu don. Velo así y ve que tantos dones tienes. Pero tienes que ser consciente de ti misma. Esa es tu tarea. Así que comienza a hacerla y a dar pasos adelante. Y ahora dice Juan Fernández. ¿Quién es mi ángel de la guarda? El arcángel que te acompaña es Arcángel Miguel. El ángel de la guarda es el que siempre te acompaña. Y dice, siempre te gusta darle muchas vueltas a las cosas. Así que mejor comienza a hacer el contacto directo. A través de las meditaciones o a través de los sueños antes de dormir, pide que me acerque a ti y llegue de manera directa. Para que comiences a creer más allá de lo que te has permitido. ¿A qué? Esa es la tarea, Juan. Pero que la pongas en práctica en la noche y que tengas donde sueñes. Y ahora Cecilia Olmos Muñiz nos dice, Quisiera saber cómo están mis dos ángelitos. A veces me aguanto de llorar y hay días que siento un gran vacío por su ausencia de los dos. Lo que dice Arcángel Miguel. Dice, lo que más podría ayudarte a ti y a ellos es que los recuerdes con felicidad. Dice, cada vez que los llamas llorando creas preocupación. Así que suelta esa idea de que alguien puede estar más. Dice, todos van fluyendo y van encontrando una solución hacia la situación. Dice, no los saltes a una sensación de dolor, sino simplemente permite que continúe en ese camino. Dice, cada uno debe de continuar su camino, incluyéndote. Dice, ya atrévete a soltar y sobre todo permítete ser feliz. No te sientas culpable por todo lo que sucedió y cómo se dieron las cosas. Así que simplemente aprende a fluir, suelta y ve con determinación a ser feliz. Ese es el mensaje del Arcángel Rafael. Y ahora les paso a Claudia para que le pusiera un decreto para salud de parte de ahí de Mendoza. Que nos vaya preparando. ¿Por qué? Mira Irene, tenemos entonces este mensaje, este decreto para ti. Luego te hago unas preguntas, que no me las tienes que responder. Porque obviamente es para que tú hagas la, digamos, la meditación contigo misma, con tu interior y manifiestes tu mejor realidad. Dice, yo soy una con mi Padre, quien se manifiesta abierta, sana, santa y sabiamente manifestando mi salud perfecta. Sabes que me llega en este momento preguntarte qué tan feliz eres, qué tanto has gestionado tus emociones, qué tanto te sientes en paz contigo mismo, qué tanto estás haciendo que tu vida esté en armonía contigo misma primero y luego con los demás. Ve a tu interior, sánate, conocete, ámate. Por ahí hay un podcast que, bueno, un podcast no, un meme muy famoso en Facebook que dice, tomate, ámate, quiérete, sánate, valorate. Entonces yo te diría eso en este momento. Lo que hay en tu interior está reflejando lo que siente tu cuerpo. Gestiona adecuadamente, como te digo, tus emociones, tu sentir, tu palpitar para que luego entonces vayas decretando, acuérdate de esa palabra, determinando cuál es la mejor realidad para ti. Muchas gracias. Ahora seguimos con las preguntas. Ahora de Marcela González que nos dice, ¿por qué se me hace tan difícil soltar si sé que la relación con mi compañero no tiene progreso? ¿Qué dice Arcángel Rafaeles? ¿Qué es lo que te cuesta soltar? Dice la idea de ti misma que necesitas a algo o a alguien o la idea de que puedes ser feliz de cualquier manera. ser sincera contigo misma y ve qué es lo que requieres. Cada paso se va a mostrar, pero es necesario que seas sincera y que muestres qué es lo que puedes compartir, qué es lo que estás dispuesta a hacer. Simplemente es miedo a perder el control. Así que ve observándote y viendo a qué es lo que tienes miedo a soltar o qué es lo que tienes miedo a vivir. No sé, quizá te des cuenta de que la felicidad siempre ha estado ahí, pero necesitas abrir nuevas posibilidades. Se confía en ti y te la fortaleza y sobre todo ten la voluntad para seguir adelante. O sea, eso es lo que se requiere para comenzar a andar el nuevo camino. O sea, tú ya sabes que ya tienes un nuevo camino trazado, pero atrévete a comenzar a dar pasos hacia allá. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora Florajín, que nos dice, hola, ¿cómo puedo conocer el servicio que tengo que dar a los demás? Un abrazo. Lo que dice Arcángel Rafael. Dice que por naturaleza comienzas a ayudar y comienzas a mostrarle muchas cosas a las personas. Si por qué no continúas ese camino y comienzas a ver qué es lo que... ¿cómo responden las personas? Si realmente te vas a poner en servicio, simplemente suelta la idea que tienes de las cosas de las personas y comienza a ver qué es lo que requieren de ti. Cada día dispone al servicio más alto y que te lleguen las oportunidades. Decrétalo así para ti misma y verás cómo las cosas llegan a ti, las oportunidades de servicio van a llegar porque siempre hay personas dispuestas a recibir la ayuda y tú estarás dispuesta a dar esa ayuda. Así que no te preocupes de qué manera le vas a ayudar, sino preocúpate en hacer la diferencia. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Y ahora seguimos con Cristian Pumiano. Dice que ¿en qué puedo trabajar? No encuentro mi vocación. Dice Arcángel Rafael otra vez. Dice que tú ya tienes conciencia de quién eres. Solamente es miedo de actuar. No tienes por qué dudar que vas a ser bueno o que vas a lograr. Se comienza a ver con sinceridad qué es lo que puedes dar. Dice que desde chico ya tienes esas cosas claras que te llegan a esas intuiciones. Que seas fiel a ello y comiences a dar pasos hacia adelante, hacia ello. Porque es momento de que hagas, no de que te acobardes. Dice no tienes por qué esconderte detrás de una idea de miedo, sino comenzar a moverte. Dice no tengas miedo de qué van a decir los demás, sino comienza a actuar. Dice y no tengas miedo de que vayas a fracasar. Porque cuando estás en tu sendero y comienzas a hacer en función de tu plan de vida y lo que te dice el espíritu es cuando todo comienza a fluir. Así que si no han pensado a fluir hasta ahora las cosas es porque has querido seguir una cosa que no es natural en ti. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Y ahora seguimos con Cecilia Pereira. Nos dice Amigo, ¿puedo preguntarle al Arcángel Miguel qué terapia de sanación debo aprender para ayudar a las personas? He vivido experiencias maravillosas el último tiempo. Por eso sé que ayudar es mi misión de vida. Debo enfocarme en alguna terapia en específico para ayudar de mejor forma. Hace dos semanas estuve en México en este despertar de mi conciencia. El Arcángel Rafael se me apareció a cada rato. Estoy muy feliz por ella. Y yo creo que tienes bastante claro cómo actuar. Lo que dice Arcángel Rafael es que no tienes por qué dudar de tus intuiciones o de las ideas que ya te están llegando. Dice que tu apertura ha sido grande por las cosas que puedes dar y que vas a lograrlo. O sea que no es una terapia o un proceder en específico lo que requieres, sino que vas a ayudar de diferentes maneras. O sea que ya de natural lo tienes, así que no tienes por qué estudiarlo, sino más bien es cuestión de recordar lo que le pidas a él a través de meditación que te ayude a dar esa guía, que te ayude a despertar eso que ya es en ti y desde ahí vas a ayudar a muchos más. Sé por qué es tu momento y sobre todo porque te has puesto en propósito alto y en servicio, así que comienza a dar ese paso y toma de la mano al Arcángel Rafael y la ayuda que te está dando. Ahí está mi recomendación. Ok, seguimos con Víctor Hugo Mireles que nos dice, solicita mensaje de Metatron sobre si está yendo por el camino correcto en lo espiritual, ya que suceden varios fenómenos sobrenaturales a su alrededor. Ok, lo que dice Arcángel Metatron es que lo que tienes son muchas dudas acerca de ti mismo. Dice, ¿por qué dudas de que suceden las cosas si no te las estás imaginando? Porque necesitas una confirmación de las cosas. Dice, ¿eres capaz de ver por ti mismo? Dice, pero necesitas esa confianza y soltar ese miedo, ese pensamiento que te hace dudar. Ese pensamiento es el único que duda, el ego es el único que te quiere hacer caer. Así que suelta esas ideas y ve hacia adelante. Te cae mucho que tienes para dar, así que comienza a hacerlo y suelta. Es tiempo de que sueltes todo eso que ya no te está ayudando. Este mensaje de Arcángel Metatron. Y que uses el cubo también para las meditaciones y para las sanaciones. Se te lo pide. Y ahora seguimos con Hansen Hansen que nos dice, mi mensaje en el sentido de mi misión y dones. Así como para avanzar. Ok. Dice, Arcángel Rafael. Dice, te preocupas demasiado por el futuro o por el pasado. Dice, comienza a centrarte en el presente. Así como ya lo hemos platicado. Dice, enfócate en donde estás. Dice, qué es lo que no has querido ver y qué es lo que no has resuelto. Dice, hay muchos miedos aún y muchas pulpas y cosas del pasado. Dice, como si fueran piedritas. Dice, expresalas, manifiestalas, pero con el único propósito de transportarlas. Dice, si quieres apúntalas a tu papel y quémalas. Lo importante es que las liberes, que ya no estén en ti y que desde ahí hagas. Dice, tu misión de vida no se va a manifestar hasta que tú comiences a hacer por ti misma para hacer hacia tu bienestar. Estás muy reprimida y estás muy ensimismada. Así que deja esas ideas, ve en la apertura y ve abriendo posibilidades. Dice, hay mucho que tienes para dar, pero estás muy cerrada. Así que así no hay manera de que alguien llegue a tocar. Es necesario que te mueras. Hace un mensaje de arcángel Rafael. Y ahora seguimos con Felipe Hernández, que nos dice, Hola, quiero agradecer al cielo y a todos ustedes por su apoyo y a la humanidad. Gracias. Muchas gracias y bendiciones para ti, Felipe. Y ahora seguimos con Aurora Rojas, que nos dice, por favor, ayúdenme a saber si pronto volveré a tener casa y a volver a vivir con mis hijos. Lo que dice Arcángel Miguel es que tengas paz, que confíes. Dice, ese es un paso de fe. Dice, cuando ves que ninguna situación comienza a solucionarse pronto, Dice, las cosas pueden cambiar. Dice, y cambiarán. Simplemente aprende a ver las cosas sin validar lo que muestran tus ojos. Dice, comienza a ver hacia adentro y confía en que estás sostenida. Dice, no te cierres tú misma las posibilidades y no te cierres en un papel. Dice, se abre las puertas y, sobre todo, rompe tus ideas de ti misma y los esquemas. Dice que todo llegará a su tiempo, pero llegará. Me confía en ella. Y ahora seguimos con Kevin RG, que nos dice, hola equipo de Lendo, quisiera preguntarles a la Madre María si puedo desarrollar un don para el servicio de otros en algún futuro, ya que siento una conexión muy especial con ella. Muy bien. Lo que dice la Virgen María es que los dones siempre son algo naturales. Dice, ya hay un don en ti, aunque no lo percibas o no lo valides de esa manera. Dice, todo permanece perfecto. Dice, solamente date cuenta. Dice, así como sientes la conexión conmigo, la puedes crear con las personas. Se manifiesta desde el corazón. Se ve todas las personas que se acercan a ti y como salen con una sonrisa. Dice, no solamente les das un consejo o les das paz, sino que vas mucho más allá. Dice, exprésate desde lo más puro que tienes y desde ahí siempre haz. Dice, pero es importante que hagas, que te muevas y que veas hacia dónde están las posibilidades. Dice, necesitas creer en ti mismo. Eso es importante. Dice, desde ahí todas las cosas comienzan a mostrarse. Así, mensaje de María. Seguimos con Fátima Solís. Nos dice, me gustaría que los ángeles me dieran un consejo para amarme más a mí misma y también que ángeles me acompañan. ¿Ok? Arcángel Chamuel es el primero que se presenta, Arcángel Rafael y Arcángel Miguel. Y el mensaje es Arcángel Chamuel. Dice, ¿cómo es amar a un animal o cómo es amar a tu mamá? O sea, la persona que más ames, ¿no crees que es algo natural? O sea, ¿cómo lo haces con otras personas y no lo haces contigo misma? Dice, vete dando cuenta cómo es que vas y si te niegas a recibir. Dice, no solamente te enfoques en una parte de la moneda, sino ve la facilidad de una cosa como la otra. Dice, el dar y el recibir es lo mismo. Lo mismo es amar y ser amado. Dice, ve desde lo más puro de ti misma y desde ahí es momento de que te des cuenta de que eres amada. Pero necesitas aceptarlo y desde ahí aprende a hacerlo hacia ti misma. Recuerda que como es adentro, es afuera. Así que, ve haciendo hacia allá. Y seguimos con Miguel Ángel Olmos. Qué bueno que te abres esta posibilidad. Dice, me gustaría saber por qué no puedo avanzar laboral y económicamente. Lo que dice Arcángel Miguel. Es que hay muchas ideas de ti mismo que has conservado. Dice, como que no eres merecedor de las cosas por cómo has actuado, cómo has tratado a las personas. Dice, pero no tienes por qué limitarte. Dice, es momento de que rompas esas cadenas. Dice, porque son ataduras que tú mismo te has puesto. Dice, como una idea o como cosas que crees que han pasado. Pero no le des validez y no vivas en el pasado. Dice, no tienes por qué ver que nada va a funcionar. Dice, todo llega a su momento. Así que comienza a ver todo lo que tienes. Te cuentan las decisiones. No lo veas como una carga y no lo veas como algo que no va a lograrse. O sea, tienes mucho para dar. Tienes un corazón puro. Pero ni siquiera tú mismo lo crees. Así que comienza a creer en ti mismo y a creerte merecedor. Si es tiempo de que comiences a cerrar esos ciclos, no tienes por qué cargar con tantas cosas. Más bien, aprende a ser feliz. O sea, no continúes con ese hilo de las cosas. Simplemente decide cortar todos esos lazos que ya no son amorosos. Córtalos con su ayuda de Arcángel Miguel y desde ahí vas a lograr mucho más. Ahí está el mensaje de Arcángel Miguel. Dicen que tenemos tiempo para otras dos preguntas. Entonces seguimos con Moni García que nos dice. Me gustaría recibir un mensaje como guía para comenzar a trabajar en mi felicidad y amor propio. Así mismo para aprender nuevos proyectos. Ok. Va muy relacionada a la otra pregunta que nos habían dicho acerca del amor personal. Parece que también te sirve. Acerca del dar y el recibir y cómo amas a los demás. Así amate a ti mismo. O sea, no es tan difícil. O sea, cuando amas a alguien, no te estás fijando en los defectos o qué es lo que tiene que hacer. No haces juicios. Simplemente lo amas por lo que es. Así contigo mismo. Da ese paso. Atrévete a verte con sinceridad. Y un buen ejercicio. Esfuerza en la mañana hacia los ojos. Mírate fijamente a los ojos y ve qué es lo que encuentras ahí. Qué es lo que expresas y qué es lo que nace en ti. Conéctalo desde el corazón y llevarás una gran sorpresa. Este es un buen ejercicio de Arcángel Miguel. Hace tiempo nos va a compartir ellos a los compartidores. Y acerca de tus nuevos proyectos, dice que es parte de lo mismo. Que no confías en ti misma y que no te creas merecedora de las cosas. Que rompas esa barrera y desde ahí abras los ojos. Así literal dicen que comiences a ver de nuevas maneras. Que te hace raro mucho que las cosas deben de ser de una sola manera. Así que comienza a cortar esa idea de ti misma. Y veas nuevos panoramas. Ese mensaje. Y ahora Dora David nos dice. Quiero preguntar a mi Arcángel Uriel por mi situación económica. Las cosas no fluyen. Tengo muchas deudas y no sé qué hacer. Mi trabajo está muy regular. Muchas gracias. Y me parece que tu ánimo también está muy regular. Nos dice Arcángel Uriel que siempre nos dice. La abundancia está relacionada con la felicidad que tan acompañada te sientes. Que no solamente es la abundancia desde lo económico sino desde el corazón. Que no tienes por qué sentir que las personas se alejan de ti y que no te ayudan. Y se ve que tienes un largo camino. Y eres fuerte. Así que comienza a mostrar todo eso que tienes. Las personas van a reconocer en ti una fuente de ayuda. Y todo lo que te rodea va a ayudar a ello. O sea, en el trabajo lo que puedes hacer es impregnar tu energía para algo que se va a presentar. O sea, cada cosa que hagas impregnale amor. Impregnale una intención amorosa. Desde en el momento quizá no vea tus resultados. Pero verás que poco a poco las cosas comienzan a fluir. Porque solamente debes de aprender a poner en balanza el dar y el recibir. Eso es importante para ti en este momento. Y parece que para muchos es la tercera vez que lo dicen. Así que hay que hacerle caso hacia ese equilibrio. A muchos que solamente se enfocan en dar. Otros que muchas veces se enfocan nada más en recibir. Pero siempre hay que estar en equilibrio. Y muchas veces es necesario no esperar nada a cambio. Así que vamos con esa idea de las cosas. Y con ese mensaje cerramos la ronda de preguntas. Y les pasamos al guagua. Y aquí está. Para darles el mensaje de esta semana. Es un hermoso. Están los corazoncitos para el guagua. Lo que dice es que... Cada paso muestra qué es lo que tiene cada uno para dar. Para los animales es fácil ser. Para ustedes los humanos parece que se complican demasiado las cosas. ¿Por qué complicarse en qué es lo que tienes que dar si lo que realmente tienes que manifestar es tan fácil? Que se aprende a fluir y a mostrar quién eres. Dice, no es tan difícil. Es más difícil crearte un papel y crear una idea de las cosas que sea realmente quién eres. Dice que desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Es más fácil cuando no le pones tanto empeño. No le metes tantas ideas de las cosas. Es el mensaje del guagua. Que por cierto también tiene su instagram por si lo quieren visitar. Es guaguahermoso con w-a. W-a. Hermoso. Ahí hay varias fotitos de él. Y con esta hora sí nos despedimos por esta semana. Los esperamos la próxima. No sé si todavía quedaron muchas preguntas sin responder. Si no, pues nos vemos en el grupo de Mensajes del Corazón. En el grupo de Oráculos de Ángeles con Roxangel. Y recordamos que ya están las canalizaciones y las meditaciones de cada semana en podcast. Nada más búsquenos como mayuritas. Y nos vemos la próxima semana. Ay, qué muy recordadas que tenemos la página de la joyería de dreams.soloelamorreal. Está en Facebook y en Instagram. Y ahí ponemos a su disposición las cucheras cargadas con intención amorosa. Y con la energía de los arcángeles y de los maestros amigos. También tenemos nuestro canal de YouTube en donde subimos esta grabación por si a alguien le interesa. También los mensajes de la semana, los decretos de la semana de Lucía y Oráculos de Ángeles con Roxangel. Y ahora sí me despido y les paso a Lucía. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo sábado y los esperamos entre semana para que nos visiten en las páginas que ya Mayuritzen les contó. Y esperamos también que nos visiten en dreams.com para que miren la visite que estamos haciendo. Está realmente esta capacidad cargada con la buena intención y con muy buenos efectos para ustedes. Ahora sí nos vemos la próxima semana junto a las 8 de la noche hora Ciudad de México. Y si creen que a alguien le pueda servir estas canalizaciones, háganselo llegar por favor. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.